Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este año inicia en Las Vegas con la primera gran feria de tecnología del 2018. Se trata de la Feria de Sectores de Tecnología de Consumo. La cita en que las principales empresas del sector tecnológico muestran los productos que marcarán tendencia. La feria es abierta a todos los visitantes y dado a la cada vez mayor importancia de este segmento, nuestro colega de La Voz de América, Arturo Martínez, está en esa ciudad estadounidense cubriendo el evento. Hola Arturo, que gusto conversar nuevamente contigo, bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Bien, gracias Arturo. Realmente una visita a este evento puede transportarte al futuro, que en avances tecnológicos no requiere de viajes tan lejanos como antes. Sí, desde luego cada vez más estas ferias significan ese futuro próximo donde ya podemos palpar esas tecnologías que van a irrumpir este año mismo, en algunos casos este año 2018. Por ejemplo, acabamos de acudir a una rueda de prensa de la compañía de automóviles Toyota, que ha presentado este vehículo que vemos detrás de mí, un vehículo multiuso que podrá servir de manera autopilotada para transportar pasajeros, para transportar cargas y que pretende estar en uso en las Olimpiadas del año 2020. Pues no tan lejos queda. Más de 3.900 compañías tecnológicas están acudiendo a este evento esta semana para presentar ante los más de 170.000 espectadores asistentes a esta feria las tecnologías que marcarán la tendencia, muchas de ellas en este año 2018. Así que, como dices tú, son tendencias ya que están presentes, ya son palpables. Arturo, leí antes que el evento es una de las actividades favoritas de los fabricantes para presentar ordenadores portátiles. Pero no voy a empezar con una pregunta específica respecto a ningún artefacto y más bien, ¿qué tal si me cuentas de lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, de momento hemos podido ver este vehículo autopilotado, como decimos, que servirá de transporte, de mercancías y personas, pero que pretenden darle múltiples usos también, pues como restaurante portátil para festivales de música. También hemos podido acudir a las ruedas de prensa de la compañía tecnológica LG, que ha presentado tres robots muy especiales que pretenden estar en uso, por ejemplo, en los aeropuertos para facturar maletas, para hacer el check-in, el registro de pasajeros o que pretenden guiar a los clientes de supermercados. Este tipo de tecnologías estamos viendo que ya empiezan a rompir y incluso también pretende ser uno de estos robots, pues atender a los clientes que llegan a un hotel, es decir, casi sustituir la figura de una recepcionista de hotel. Pero este año se espera sobre todo que haya mucha presencia de compañías de realidad aumentada, superando la ya casi del pasado realidad virtual. También cada vez vemos más presencia de compañías automovilísticas que se están asociando a la tecnología inteligente. Los coches eléctricos, por ejemplo, los coches autopilotados tendrán mucha presencia. Y también se habla de una gran presencia de la tecnología 5G, que permitirá una conexión a Internet mucho más rápida, lo que facilitará la conexión entre aparatos dentro de casa. Se habla de que nuestros hogares ya son hogares inteligentes, donde la nevera puede comunicarse con nuestro automóvil para decirle qué productos nos faltan, por ejemplo, en la nevera, qué alimentos nos faltan. Y así cuando nos dirigimos al supermercado, pues a saberlo directamente. Es decir, esta tecnología 5G facilitará esta comunicación entre los aparatos de nuestros hogares. Arturo, la definición, la llamada 4K es algo sobre lo que los consumidores escuchamos cada vez más. Pero que sigue siendo tecnología que resulta aún cara para algunas. Eso es solo un ejemplo. Lo que te quiero consultar es si los fabricantes solo presentan sus avances en tecnología o si dan a conocer al mismo tiempo los precios de venta al público. Pues la mayoría de ellos están presentando al público, pero esos productos que en muchos casos no han sido finalizados, están en desarrollo, como por ejemplo este automóvil que vemos detrás, o los robots de LG que ya han sido presentados, también podremos ver otros productos que ya están en el mercado y que han sido mejorados, pero no se suelen enfocar en los precios. Hablabas, por ejemplo, de la tecnología de alta definición 4K de los televisores, pues ya se está hablando aquí en esta feria de tecnología 8K. Muchos de los consumidores todavía no han accedido al 4K y ya están presentando televisores de calidad ultra definida 8K. Es un ejemplo de los avances que estamos viendo en esta feria. Arturo, yo personalmente no me muevo a la misma velocidad de la tecnología. A veces estoy terminando de conocer mi teléfono un par de años después de comprarlo, cuando ya se vuelve anticuado. Y te lo cuento para que me digas si, ya que estás ahí, nos puedes decir si una persona común y corriente como yo disfrutaría una feria como esta, o si realmente está dirigida a los llamados geeks o chiflados por la tecnología. Bueno, yo creo que cualquiera puede disfrutar esta feria, porque no se trata de llegar a aquellas personas que se compran tecnologías específicas que no van a llegar más lejos, sino que estamos viendo, de alguna manera, la tecnología que irrupirá, que se establecerá dentro de unos años. Es decir, cuando ahora ya la gente, volvemos al ejemplo de los televisores, pues tiene tecnología 4K. Aquí se empezó a hablar de eso hace cinco años, más o menos. Por lo tanto, podemos ver, lo interesante aquí es que podemos ver los avances, lo que irrumpirá, lo que se establecerá en el mercado dentro de varios años. No siempre hay muchas tecnologías que se presentan aquí y que se quedan en el tintero y no acaban de desarrollarse, pero sí, muchas de ellas acaban estableciéndose dentro del mercado. Arturo, compañías muy grandes como Apple y como Samsung, que llevan la delantera en el mercado de la tecnología y los teléfonos, están presentes en una feria como esta. Me refiero, Apple acaba de lanzar su teléfono y, bueno, fue hace acaso un par de meses. ¿Tendrá algo nuevo que presentar en una feria como esta? Pues precisamente Apple y algunas otras compañías grandes han decidido o deciden cada vez más y más no acudir a este tipo de eventos y realizar a sus propias presentaciones. Microsoft, por ejemplo, es otra de estas compañías que se salió de la feria en 2012 para hacer sus propias celebraciones porque así pueden acaparar más la atención de los medios. Sí que podemos ver compañías grandes todavía como Toyota, LG, Mercedes, automóviles, televisores, Samsung, como decís, también está presente en la cita, pero algunas otras pues se están saliendo y prefieren hacer sus propios eventos. Arturo, gracias por tu reporte. Tal vez muy pronto, por lo que nos cuentas, podamos teletransportarnos y encontrarnos en uno de estos eventos y no tengamos que hacerlo vía Skype. Saludos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí estaremos para informarles.